Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia, podremos amarnos Así que sean mis sueños Tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor No siento temor Yo sé bien que en mi alma Estás Tuyo, eterna pasión Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Mi alma te seguirá Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Y María José Y pues el día de hoy Esta bonita canción Esperemos que les haya gustado mucho Esta canción, la verdad No sé cómo se llame Pero la mayoría de personas La conocemos como la del Titanic Entonces, adiós Bendiciones para todos Y como ya saben Gracias por ver Adiós I'm a king in the war I'm a king in the war